Continuamos acá este martes 23 de enero, la pregunta de hoy, ¿cuánto cree usted que va a quedar la final entre Lara y Caracas? A ver si se actualizaron las mensajerías de texto, al 0414 505 1932 Y vamos aquí, buen día Gerardo, hay muchos billetes de 100 dólares que están circulando en el país, son falsos, pendientes Ah, concha, no me ha llegado uno ni para bien ni para mal Amigo, ¿cree usted que su comentario sobre los muertos de anoche en Caracas es alarmismo? Por Dios rectifique, son hechos reales Le muestro la foto, no le voy a mostrar la foto porque no es nuestro estilo Tengo los nombres, tengo las fotos, están en redes sociales, que hay medios que no lo dicen, allá ellos, aquí se dice Si usted no lo quiere escuchar, ¿qué puedo hacer yo? Pero es la verdad Sencillamente es la verdad Volvemos sobre lo informativo, nuestro invitado de hoy, Javier Cabrera, encargado de la Dirección de Salud Es como decir, encargado de todo el sistema de salud del Estado Lara, ¿no? ¿Cómo se puede asumir? Y no quiero caer en el cuento que era un desastre, yo sé que era un desastre No nos vamos a creer, ¿cómo está la salud del Lara hoy cuando hay denuncia de que el hospital sigue estando en Mengua? Bueno, tenemos dos meses que asumimos el cargo Por supuesto, venía un trabajo excelente la doctora Linda Amaro Durante aproximadamente un año Tratando de recuperar, como tú lo dices No vamos a hablar de lo de atrás, pero tratando de recuperar La situación en la que se encontraba el sistema de salud Por supuesto, hemos retomado lo que es la parte de la distribución de insumos Durante el año anterior y más este año Se ha continuado, hemos anexado lo que es la parte ambulatoria Que fue una de las cosas que dije y lo que me indicó el almirante Carmen Meléndez Que asumiéramos lo que era la parte de la reambulatoria Porque si no prevenimos, no atendemos El 90%, 99% de lo que necesita ser atendido en las comunidades Por supuesto, iba a colapsar el hospital central y la red de hospitales que tenemos centrales Pero es que no solamente una cuestión de lógica Una cuestión que, y hay que decirlo En la gestión progresista se abandonaron los ambulatorios Porque Orlando Fernández Medina fue bien taxativo en eso Y logró que la red de ambulatorios funcionara Desde Orlando, porque antes de Orlando tampoco habían hecho nada Reyes lo continuó De Reyes para acá, ya sabemos la historia Se abandonó por completo Y todo el mundo termina yendo al hospital Y termina siendo la crisis que es el hospital esperando afuera Y todo eso, cuando no hay atención a la red de ambulatoria Pero, ¿cuáles ambulatorios están funcionando? Fíjate, iniciamos una serie de visitas No visitas para ofrecer Sino de una vez haciendo las dotaciones como de esos ambulatorios Visitamos Moroturo, visitamos Aguadagrande Visitamos todo lo que es la parte de Siquisiqui Aparte de eso, visitamos Acubiro Hemos entregado hacia la red de Carora También hemos estado haciendo entregas programadas De insumos para que ellos puedan dar una respuesta Más eficiente a los pacientes Estamos distribuyendo médicos Estamos haciendo la nueva asignación de médicos De ambulatorios que estaban cerrados Como el de jabón, el de barbacoa ¿Cuántos ambulatorios estaban cerrados? ¿Sería interesante eso? Era un número importante, casi el 30-40% Que se abandonó en la gestión del 2016-2017 La doctora Linda Amaro inició una fase de recuperación Y nosotros estamos continuando todo lo que es la parte de recuperación Durante este año Ah, pero esos insumos que hay, que hay acetaminofén O por decir, un ambulatorio y no hay ni una pastillita ni nada No, se está entregando desde acetaminofén Que lo nombres por los problemas febriles Hasta suturas, material médico quirúrgico Material para atención de parto Porque estamos atendiendo parto dentro de los ambulatorios De los ambulatorios tipo 2 Inclusive ante los CDI Como tales El problema que teníamos principalmente Era la ausencia de médicos Por supuesto, si no tenemos personal calificado Tenemos que hacer una distribución Porque estaban solamente las enfermeras Y el personal administrativo y obrero En esas instituciones Y ahora estamos haciendo una entrega programada Una asignación programada de los ambulatorios A una serie de colegas que están cumpliendo el artículo 8 Y también estamos llevando el insumos ¿Cuál es el artículo 8? ¿Artículo 8 de qué? Es el reglamentario que tenemos que cumplir cada médico ¿La rural? Sí, es la rural ¿Lo que no estamos en el mundo médico? ¿La pasantía rural? Es la pasantía rural que haces tú en esos ambulatorios Aparte de eso, bueno Iniciamos una serie de trabajos en el hospital central Uno, inicialmente la recuperación de lo que es la parte de saneamiento Que ya mucha gente lo puede notar Que se está haciendo lo que es la parte de limpieza Se le está haciendo distribuciones más frecuentes De lo que es la parte de insumos Recordemos que si estamos Si tenemos toda la atención desviada Hacia el central y hacia el pastor Oropesa Por supuesto, la cantidad de insumos Que estamos desviando De los hospitales tipo 1 O hacia el hospital tipo 3 No va a alcanzar Porque todo está derivado hacia los hospitales ¿Hay agua en el hospital Antonio María Pineda? ¿Hay agua? Sí ¿Seguro? Sí ¿Hidrolar está enviando agua al hospital? No, pero es que el hospital central tiene sus bombas operativas ¿Y por qué la gente está subiendo con unos tobos de agua? Eso fue un momento crítico que se presentaron Por las reparaciones de las tuberías O sea que hoy día Tiene agua el sistema del hospital central Igual el del pastor Oropesa Igual el de toda la red hospitalaria Nosotros hace unos meses publicamos una fotografía Que estaban atendiendo personas encima de los muebles Y una de nuestras fuentes está dentro del hospital Y nadie nos desmintió O sea, estaban atendiendo heridos En los muros esos de atención En el mesón En los mesones Un sistema de emergencia Para pasarla a pabellón directamente Era el mesón ¿Pero un sistema de emergencia de cuantos casos? ¿15, 20, 300, 1500? Claro, claro Fíjate que estaba completamente ocupada Todas las camillas Era un paciente con una herida por arma de fuego Tendría que colocársela Hacersele todas las medidas Y posteriormente fue ubicado en su espacio Por supuesto Como te digo Viene una reorganización De lo que es la parte de la emergencia Y en eso estamos trabajando ¿Qué van a hacer? Porque la emergencia Acuérdate que en la gestión pasada Se le quitó espacio Se le quitó espacio Se le quitó mucho espacio Y se hizo una distribución Completamente inadecuada En donde prácticamente Los pacientes se tienen que ubicar Se tienen que ubicar En lo que se consigue Y anteriormente había una distribución Más acorde Donde se colocaban los pacientes Que estaban en el área de vacunas De inyecciones En las áreas de nebulización Pero resulta que lo que hicieron Era una pequeña salita Y a todos los colocaron ahí Y le restaron un espacio Ahorita estamos trabajando En lo que es la parte De cómo organizar Y darle una respuesta más Efectiva a ese paciente Aparte, paralelamente Estamos trabajando En la reactivación De los trabajos En la emergencia Del pastor Oropesa Que eso descargaría En cierta cantidad El hospital central Y aparte de eso Es la reactivación Del ambulatorio del oeste Que tiene una gran capacidad De cama Eso quiero que nos vayamos En el próximo segmento Del oeste El de Caudar Emanuel Ponte Creo que se llama Allá en la carusilla Está la maternidad O sea, cómo están En ese tema Vamos a la pausa El director de salud Está acá con nosotros Recuerden 0414-505-1932 ¡Gracias!